Vienen cada verano desde África y para muchas familias ya son uno más. Los niños que les vamos a presentar hoy se quedan hasta finales de agosto, Laura. Hasta el día 22, muy buenas tardes de nuevo Beatriz, a todos. Hasta el día 22 de agosto los niños saharauis que vienen cada verano en acogida a esta ciudad, la ciudad de Huesca, ahora los tenemos correteando, jugando a fútbol por ahí a los chicos, a las chicas por ahí entretenidas, pues se quedan aquí. Y Jesús, por ejemplo, que es de la asociación Alouda. Sí, todas las familias formamos parte de la asociación Alouda. ¿Qué significa? El regreso, el regreso en Saharaui. El regreso, es muy bonita la palabra porque se trata precisamente de que esos niños sigan viniendo. De hecho, en tu caso, llevas cinco años con él mismo, con Said. Sí, sí, con Said lleva cinco años viniendo a nuestro hogar, dándonos alegría en nuestra casa, sí. Para ellos, un verano aquí, ¿qué supone? Bueno, en primer lugar lo que supone es un cambio radical sobre sus condiciones de vida en los campamentos, porque ahí están unas temperaturas durísimas, con carencias sanitarias, carencias de alimentación, en una situación muy difícil y muy complicada. Entonces, estos dos meses aquí para ellos supone poder tener visitas médicas, el tener acceso a un montón de cosas de una sociedad desarrollada como la nuestra. Y eso, por supuesto, les favorece. Por aquí tenemos a Laura, que en su caso, su matrimonio no acoge a un niño, sino a dos. Un chico y una chica, que no son familia, pero que por cuestiones de la vida acabaron los dos en tu casa. Y ya son medio laurentinos, porque claro, cogen agosto aquí, San Lorenzo también, y les encantan las fiestas. Están locos, locos, con la carrera de burros, con las ferietas, con todo. Les encanta, vamos, están deseándolo. Y San Fermín, los encierros, les encanta también. O sea, que es que le dan a todo, a todo lo que sea fiesta. ¿Les habéis llevado a San Fermín también? También, también. Mi marido es de Pamplona. ¿Y qué opina un niño saharaui cuando ve que hay gente que se pone a correr delante de un toro? Les encanta. El mío le gustan los toros, ve todas las corridas en la tele, sí, sí. Bueno, sale un torero. No, yo creo que luego es un poco cobarde, pero habla, o sea, se hace el valiente. Y los primeros días, cuando llegan aquí por primera vez, y todo es extraño, todo es nuevo, ¿qué es lo que más atención les llama? Pues todo, todo, el agua, la luz, o sea, una bombilla, un enchufe, la tele, bueno, estas teles que tenemos en las casas, que allí las suyas son de esas en blanco y negro, ellos van con parabólica, van con placa solar, si enchufan la tele, no pueden enchufar el teléfono, cargar el teléfono, si cargan el teléfono o no tienen luz en casa, bueno, un desastre. Es un mundo diferente, no tienen nada que ver, aquí tenemos todo, allí no tienen nada. El hecho de abrir un grifo y que salga agua... Eso ya es impresionante, bueno, ni agua, ni retreté, ni bañón, ni espejón, ni nada en sus casas. ¿Les cuesta acostumbrarse a los horarios o a...? No, al principio necesitan dormir y comer poco, porque aún tienen el estómago un poco cerrado, ¿sabes? De comer poco. Pero luego ya enseguida cogen el ritmo y comen, ¿eh? Comen, duermen, se bañan en la piscina, todo. ¿Hacen vida sana? Muy bien, sí, sí. Me parece que había algún matrimonio por aquí que tenía un niño en acogida por primera vez, son ustedes, que se llaman Rosa y... Carlos. Rosa y Carlos, ¿y por qué el hecho de animarse a traer a un niño del desierto en verano hasta su casa? Pues porque conocimos la asociación Alouda y pensamos que era una forma de que esos niños pasaran un verano aquí un poco más mejor que el que estaban haciendo en los campamentos. Nosotros estamos acostumbrados a oír ola de calor en no sé cuántos grados, 40 grados, pero para ellos que viven en el Sáhara, pues desde luego un verano aquí es mucho más refrescante. Ya no contamos el hecho de tener una piscina a la que ir a divertirse, así que ya los ven. Correteando, felices, y aquí estarán hasta el día 22 de agosto. Seguro que es un verano que no olvidan, Laura. Muchas gracias. Gracias. Gracias.